¡Felicidades amigos! ¡Muchas felicidades! No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad No quiero ser un héroe del deporte, tan solo tu amigo de verdad ¿Cómo estás amigo? ¡Ay! ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender No quiero convertirme en presidente, tan solo tu amigo quiero ser Tu amigo, tan solo quiero ser ¡Es la mera verdad amigos! Cantinflas y sus amigos En pleno siglo XX, casi todo mundo disfruta de los beneficios del servicio eléctrico Pero todavía nadie ha podido decir qué cosa es la electricidad Y sigue absolutamente desconocida una explicación satisfactoria La cosa es fácil joven, si una mujer da luz, nace un niño Luego la electricidad, pues son los niños No, no, no es tan sencillo La electricidad puede producir la luz Pero eso no explica qué cosa es la electricidad ¡Ah caray! Entonces como quien dice, seguimos a oscuras En el año 670 antes de Cristo Fue Tales de Mileto El primero que observó el fenómeno Si frotaba un pedazo de ámbar Vio que atraía cuerpos ligeros situados en su proximidad ¿Y eso por qué, don Tales? Porque el ámbar, en nuestro idioma griego, se llama electrón Al frotarlo, se electriza Y atrae a los cuerpos ligeros Oiga usted, pues entonces yo soy lo contrario del ámbar Porque no vea usted cómo me atraen los cuerpos ligeros Y si me frotan, pues más La electricidad ya se llamaba electricidad Pero seguían sin saber lo que era Aunque hubieran pasado muchos siglos En el año 1600 de nuestra era El médico inglés William Gilbert Demostró que las piedras preciosas Como el diamante o la esmeralda También atraían a los cuerpos ligeros Bueno, así cualquiera Y no sólo los cuerpos ligeros Usted no lo va a creer, pero yo me atraigo hasta las gordas En 1745, el sabio Von Kleist En Pomerania Queriendo electrizar el mercurio encerrado en una botella Hizo sin querer el primer condensador De modo que inventó el condensador Eso dicen Pues por ahí le encargo un litro de leche condensada Un año después en Holanda El físico Von Musgenbrock Inventó la famosa botella de Leiden Que lanzaba una chispa eléctrica Hasta un metro de distancia Un gran adelanto Fue cuando el italiano Alejandro Volta Inventó la pila eléctrica Como premio En 1801 Napoleón lo nombró senador Por el reino de Italia Ni modo, así es la política Un cargo por una descarga Y fue Benjamín Franklin En los Estados Unidos de Norteamérica Quien consiguió demostrar Que la chispa eléctrica y el rayo Son lo mismo Haciendo volar una cometa Atrajo la electricidad de una nube Y se produjo el rayo Ahora si la molamos Don Benja Que no ve que aquí discriminan a los negros Lo importante es que he descubierto el para rayos Y voy a instalarlo en todas las casas Pues que sea rápido, como de rayo Además, acabo de descubrir que existen dos polos Ay, que chiste tiene Pues todo el mundo lo sabe El polo norte y el polo sur No señor El polo positivo y el polo negativo O sea, que hay dos electricidades La positiva y la negativa Como en las fotografías Nada tiene que ver Pero cuando se juntan ambas Se cierra el circuito Y la electricidad se produce Entonces Don Benja Dígame la verdad ¿Qué es la electricidad? Ah Eso sí, quién sabe Pues oiga usted, la cosa está muy rara Y ahora sí que nos las han puesto muy difícil A todos los sabios Que si es un fluido Que si es magnetismo Que si es un efluvio Y pues oiga usted Algo ha de ser Porque a mí el recibo de la luz Me lo pasan cada mes Vibración de cocuyos Que con su luz Bordan de lintejuelas La oscuridad Sí Los cocuyos son unos insectos coleópteros De las zonas tropicales de América Que de noche despiden una luz muy viva Miren nomás Pues a lo mejor aquí está el secreto Y tú que traes Eres de pilas De baterías O así como si dijéramos Coleóptero electrónico Yo solo soy un cocuyo Y que cada quien Atienda a lo suyo Ahora sí Y además luciérnagas La luciérnaga es otro coleóptero Llamado científicamente Lampiris noctiluca Por ser como una lamparita nocturna Que despide una luz blanca verdosa Pues ya estuvo Si cruzamos cocuyos con luciérnagas Es como si fundáramos una gran compañía de luz y fuerza Así que me perdonan jóvenes coleópteros Pero a ustedes les voy a unificar el ciclaje ¿Ya sabe usted lo que es la electricidad? Pues la mera verdad viera que no don Tales Después de tantos siglos y siglos Seguimos como al principio Pero eso sí Nos hemos divertido mucho Pues vamos a divertirnos más Hoy se estrena una tragedia de Sófocles Y nada menos que Leitra Con suerte resulta que ella es la mamá de los cucuyos Se siente muy luciérnaga Y nos explica lo que es la electricidad Porque yo por mí pa' qué los desniego Sigo o oscuras Sigo o oscuras